Bendiciones. Habla la profeta Wendy Karevi. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado Orden. Bendiciones. Quizá podamos estar cayendo en este error de hacer a un lado los valores morales, que al final es la Biblia interpretada a través de la vista del mundo real. En una ocasión tuve la oportunidad de escuchar a dos cristianas, hermanas de sangre, conversando acerca de su madre que acababa de fallecer. Una le decía a la otra, hermana, por cierto, ¿le estuviste dando a nuestra madre las ofrendas que le estuve enviando durante su enfermedad? A lo cual la otra hermana le respondió, oh, qué bueno que me lo mencionas. Fíjate, hermana, que me hacía más falta a mí el dinero. Así que, como Dios es muy bueno y conoce nuestras necesidades, pues yo tomé todas las ofrendas que tú le enviabas a nuestra madre para mí. En otra ocasión, una oveja me comentaba que recibió una visita sorpresa de una hermana en Cristo, juntamente con sus hijos. Le dijo, hermana, qué bueno que te encuentro en casa. Me vine desde lejos, te caí por sorpresa, porque el Señor puso en mi corazón que viniera con mis hijos y viniera a tu casa durante las vacaciones de verano. Me dijo Dios que de esa manera voy a ayudarte para edificar tu casa. Y bueno, como siempre obedezco al Señor, pues aquí estoy con mis hijos. Gloria a Dios, ¿verdad, hermana? Cuando adaptamos la palabra de Dios a conveniencia de nuestras vivencias, se vuelve inconsciencia, me decía el Espíritu Santo. En otra oportunidad, dando consejería a una de las jóvenes, me dijo, profeta, estoy en un dilema. No sé si casarme o no con mi novio. Es un joven muy bueno, trabajador y aparte estudia. Viene de buena familia, tiene valores muy altos. Realmente he visto durante todo este tiempo que sinceramente me ama. Pero hay un gran detalle, me dijo. Es que no ha tomado a Cristo Jesús en su corazón. A lo cual le pregunté, ¿tú le has hablado de quién es tu Dios? ¿De quién es Jesús? Y me respondió, ah, no. Si se supone que viene de una buena familia, pues tendría que ya conocer del Señor. Y bueno, yo quiero hacer la voluntad de mi padre. ¿Qué me aconseja? A lo cual le respondí, te aseguro que es más fácil que una persona que tenga valores morales altos se convierta a Jesús. Porque lleva la palabra por obra. ¿No te das cuenta? Solo le falta Jesús. Es como un doctor que está en espera del título. Sabes, a mi esposo, así fue que Dios lo conquistó por medio de mi testimonio. Y ahora, a Jesús lo ha hecho su Salvador y Señor. Quizá te estés perdiendo de grandes oportunidades, oportunidades únicas, porque simplemente hemos interpretado a Jesús de acuerdo a nuestras creencias y no en base a sus preceptos. Si hacemos a Jesús nuestro mayor valor moral, llevaremos por obra su verdad. Salmos 1.1 Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. El orden de Dios es en la armonía de sus leyes, a través de los valores de Dios. Así nos acercamos a su amor, que es Jesús. Hagamos oración. Padre Dios, revélate a mí con tu poder. Envísteme en tu amor, para que no caiga en temor. Establezco tu orden por medio de tu espíritu. Así encuentro la armonía perfecta. En el nombre de Jesús. Amén.